Hola y bienvenidos a un nuevo vlog. Acabamos de llegar al aeropuerto de Ginebra y vamos camino a hacer el check-in. Bueno, el check-in lo hicimos ayer en la noche. Vamos en camino a dejar las maletas y a liberarnos un poco porque estamos un poco encartadas con todas estas maletas de acá. ¿Dónde nos vamos a hacer el check-in? Pero ¿dónde nos vamos? Secreto, no, secreto. Vamos a dejar las maletas como hicimos el check-in ayer en la noche, entonces ya es justo más fácil solamente escaneamos el código QR y nos imprimé el ticket para la maleta. Ya hemos dejado las maletas y estamos mucho más livianas de lo que deberíamos estar. Aunque esas maletas van vacías van con mucho atento a venir full repletas llenas de cositas que vamos a comprar en Corea. llenas de ilusión y espera. Así será. Vamos a hacer una parada técnica en el baño y seguimos en nuestro proceso de abordaje. Y como vieron en el título del video, hoy vamos a estar viajando por Lufthansa. Bueno, mentira, es la segunda vez que he viajado por Lufthansa, pero obviamente es la primera vez que voy a hacer este vuelo Lufthansa-Seúl. Hace un año la hice con la aerodinia Ejihad, la cual me gustó porque hicimos, bueno, esta fue la verdad, conseguimos este etiquete mucho más económico. Así que vamos a ver cómo nos va a viajar hoy en Lufthansa. Aprovecho a hacerles un mini tour de los baños en Ginebra. La verdad, no son nada estética, como pueden ver, pero lo importante es que estén limpios y sí podemos decir que están muy limpios. Vamos a hacer una parada técnica en McDonald's y ya a este punto debe ser una tradición que antes de viajar a Corea vamos a hacer paradas técnicas en McDonald's. Hemos venido a McDonald's para que mi lauri coma algo porque tiene hambre ya y no ha desayunado hasta mañana. A ver qué se pide, qué te vas a pedir. Voy a ver si me pido un zumo o algo o no sé. Ya con el pedido asegurado ya vamos a entrar a pasar los registros y les dejo de grabar acá porque es prohibido grabar por esta zona. Nos hemos sentado acá a comer nuestro sanduichito. Todavía no tenemos la sala de espera. En una hora no las dan así que vamos a aprovechar y comer y a tomar dos fotos en el aeropuerto. Ya estamos casi por salir a nuestro primer vuelo de Ginebra a Frankfurt que dura aproximadamente una hora y media. Y media. Ahí hacemos una escala de dos horitas creo. Dos horas cuarenta y algo así. Y de ahí salimos hacia Seúl. La verdad ya estamos súper aburridos, no sabemos qué más hacer, pero me imagino que esto es lo que uno debe asumir en estos vuelos tan largos. O sea, por nosotras haríamos así y ya estaríamos en Seúl. Nuestra la transportaríamos, pero aquí estamos. Ya casi. Nuestra la situación. Nuestra la comida. Nuestra la comida. Ya estamos en el aeropuerto de Frankfurt, nos estamos riendo porque nos hemos ido full al lado contrario que teníamos que ir porque según nosotras vimos que era hacia este lado, pero no pasa nada, no pasa nada, tenemos una hora justo para llegar entonces, este aeropuerto es súper grande, sí, es súper grande, no pasa nada de positivismo, sí, estamos haciendo el ejercicio que nos hacía falta para subir antes de 13 horas de vuelo así que nos estamos ejercitando hemos llegado al duty free que no vamos a ver porque estamos la verdad un poco sobre el tiempo y tampoco queremos comprar nada por acá tampoco una dignidad más tarde a ver si no me gritan, bueno oficialmente en Corea vamos directo a coger las maletas, oigan mi cara lo hice todo, fue un vuelo de pero ya aquí estamos, nuestras caras horribles y ahí están nuestras babies hola, bienvenidos a mi room tour hola, hola, soy Laura del futuro, me di cuenta cuando estaba editando este video que nunca les hice un room tour así que se los voy a hacer ahora antes de irnos así que comencemos y bueno, por aquí entramos y justo a la derecha tenemos lo que es la zona del lavado, chiquitita pero organizadita hello a la izquierda tenemos lo más importante inodoro algo que nos encantó de este inodoro es que es un inodoro japonés el que sabe sabe y esto es uno de 10 y ya seguimos a lo que es la ducha sencillita pero también tiene lo necesario justo acá tenemos como el mini closet y ya seguimos a lo que es la habitación la habitación es chiquitita pero bueno pudimos manejarnos acá 11 días en total acá tenemos a la modelo Sheila está modelando la cama, lo confortable que es como dormimos esa era mi camita y bueno, aquí tenemos como la zona del escritorio y aquí estas eran nuestras vistas por 12 días que aquí nos estamos despidiendo de las vistas de Seúl nos estamos tomando un café porque para no dormirnos y aguantar hasta la noche sí porque ha sido un viaje duro hola y mi lauri ¿qué estamos haciendo? bien vamos a ver qué elegimos aquí de menú para cenar nuestra primera noche en Corea nos hemos descantado por el pollo frito con cerveza no sé si la cerveza será pero el pollo frito sí también nos funciona porque fuimos al restaurante y ya estaba repliando así que terminamos nos pedimos para cenar pollo que esperemos que no pique y unas bolitas de queso que ya han desaparecido ¿cómo estaban? ¿estaban ricas, no? a ver el pollito cómo está vamos a ello do nos muestran no ¡Gracias!